La mente durante mucho tiempo fue como esa parte etérea, esa parte que no podíamos estudiar, que no sabíamos bien a bien cómo funcionaba y bueno, pues las neurociencias se han encargado actualmente de colocarla no sólo en el cerebro, sino en otras órganos como el corazón, como los intestinos, todo el cuerpo en sí participa en lo que es la mente. Antes podríamos decir bueno, sólo el cerebro. No, hoy sabemos que la mente es más que el cerebro. Lo cual es muy interesante porque muchas culturas, por ejemplo, lo ubicaban en el corazón. La cultura egipcia ubicaba prácticamente esta parte de la mente en el corazón. Y el cerebro lo desechaba. Después se dijo que todo estaba colocado en el cerebro. Pero sabemos que no, que en realidad la mente es mucho más que el cerebro. Bueno, y dentro de las corrientes filosóficas una muy importante que da origen a esta interacción cerebro-cuerpo y mente es justamente el racionalismo con principalmente Baruch Espinosa. René Descartes es un autor que lee mucho, Baruch Espinosa lo lee bastante, pero René Descartes nunca logra decir o integrar cuerpo y mente. Siempre los maneja como cosas distintas y diferentes que no, nunca se van a poder conectar en realidad. Y Baruch Espinosa hace lo contrario. Él dice que todo puede ser estudiado. Bueno, como les decía yo, Espinosa nace en una época complicada porque la Inquisición está bastante dominante en el mundo europeo. Y pues hace poco, poco tiempo antes de que él naciera, ya Jordano no había sido quemado en una hoguera. Y bueno, pues esto fue por sus ideas científicas. Y bueno, cuando nace Espinosa, les comentaba yo, él proviene de una familia judía y fue expulsado de la misma. Murió muy joven, a los 44 años. Y vivió, una vez que fue expulsado de su familia, prohibió de una manera muy sencilla, a pesar de él venir de una familia muy, muy, digamos, opulenta, con muchos recursos económicos, vive de una manera muy sencilla y como tallador de lentes. Y una de las cosas que él defiende mucho es esto, que cada hombre piense lo que quiera y diga lo que piensa, ¿no? Pero sobre todo él busca justamente este concepto de Dios como algo ligado a la naturaleza dentro de nosotros mismos, es quizá lo que lleva a que está expulsado de su comunidad. O sea, de alguna manera dice que Dios está en cada persona y en su célula, bueno, no habla de células, pero en su célula de cuerpo. Bueno, como comentó alguno de sus compañeros, su obra clásica, la ética, es donde está principalmente concentrada en esto de lo que él está hablando, que son los afectos y los sentimientos. Y los busca entender desde un concepto mucho más racional y materialista. Su obra fue publicada cuando ella estaba muerta. Durante la época en que vivió no se pudo publicar su obra. Y esto se los comento porque ustedes ya van a leer todas las partes históricas que tienen de importancia. Bueno, pues tienen muchísima importancia porque realmente este, fíjense, hoy vemos las neurociencias como algo muy sencillo, muy fácil de acceder a él, ¿no? Muy fácil de enterarnos cómo funciona el cerebro, muy sencillo de leer artículos por todas partes. Pero, dense en cuenta cómo apenas hace unos cuantos años era casi imposible hablar de estos temas, por una situación meramente dogmática, ¿no? Entonces, que hoy podamos acceder a todo ese conocimiento, pues es también en gran medida a estos personajes que, a pesar de todo, fueron abriendo su pensamiento a la investigación, a las preguntas, a la reflexión. Y también porque muchos psicólogos que hoy lo ven todo muy natural y normal, pues se les olvida ver que esto ya lo había dicho un filósofo hacía mucho más tiempo, ¿no? Y me le gustó bastante, por cierto. Bueno, entonces, algo de los principales planteamientos de Spinoza que son completamente vigentes es esto, que lo considerado hasta este momento como espiritual es posible de ser estudiado en términos materiales. Que el cuerpo y la mente se creen uno a otro en constante interacción y, por tanto, no tienen sustratos diferentes. Son el mismo sustrato. La mente y el cerebro no están tampoco separados del cuerpo. La mente es la idea del cuerpo. Esto es un concepto completamente vigente. De hecho, por ejemplo, dentro del psicoanálisis se considera que justo la mente nace cuando el ser humano es consciente de que tiene un cuerpo. En ese momento hay mente. Si no estamos conscientes de que tenemos un cuerpo, no tenemos mente. Entonces la mente y el cuerpo están completamente implicados. Bueno, esto lo vamos a aceptar un poquito. Y hay una cosa también muy interesante que se observa hasta la fecha y que es vigente entre la influencia de Spinoza en las neurociencias, que él hablaba principalmente de dos emociones o sentimientos, que son el dolor y el placer. Entonces él decía que el ser humano siempre está como en esa dualidad, ¿no? Entre sentir placer y sentir dolor. Y que ya de ahí se pueden derivar muchos otros sentimientos, pero esos son como básicos. Y por otro lado, digamos, siempre uno busca compensar al otro. Es decir, cuando hay predominancia de uno, el otro aparece. Sin embargo, por lo general, el hombre tiende más a la búsqueda del placer que el dolor. Pero también no pierde de vista esa dualidad. Hoy en día eso es súper vigente. Sabemos que, por ejemplo, las drogas, el sexo a través de la pornografía, las pastillas que se usan a través de, que se llegan a utilizar como drogas o como psicofármacos, series de televisión, ¿no? Todo esto es también una manera en que el ser humano ha buscado revertir el dolor, el dolor, el dolor psíquico, el dolor físico incluso, para tener placer, ¿no? Y bueno, pues la industria, la industria se ha beneficiado grandemente de este conocimiento, ¿no? Porque pues constantemente está produciendo todas estas cosas para que los seres humanos de alguna manera encuentren placer, ¿no? Porque saben lo importante que es para nosotros sentir eso. Ahora, hay una pequeña diferencia que también ya Baruch Espinosa plantea, incluso desde aquellas épocas, y que sigue siendo algo que Damasio, el neurólogo que les comenté, retoma, y que actualmente se maneja como muy importante, es darnos cuenta, como yo les decía, que la mente tiene un componente en el cuerpo, y tiene un componente en el cerebro, pero que la parte del cerebro, digamos, integra, integra esa parte física del cuerpo, junto con una parte, digamos, cognoscitiva, que es lo que nos permite la conciencia, y nos permite el concepto de emoción, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿podríamos decir que una planta tiene mente? No. Al parecer no, parece indicar que las plantas no tienen mente, ¿por qué? Porque básicamente no tienen esa conciencia. Ajá. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que sentimos alegría, por ejemplo, alguien está llorando, y le preguntan, oye, ¿por qué estás llorando? Y puede contestar, estoy llorando de alegría. O puede contestar, estoy llorando porque estoy muy triste, ¿no? Cuando esa persona sabe identificar su emoción, es consciente de ella, es consciente de eso que está sintiendo, y eso sucede en el cerebro. Pero, vamos a ver que tiene una serie de reacciones físicas que le están avisando al cerebro de esa emoción. Por ejemplo, una persona que tiene mucho miedo, antes de que sea consciente del miedo, su cuerpo ya sintió miedo, y después es consciente del miedo. El miedo es una de las emociones más estudiadas de las neurociencias, donde se va viendo paso a paso cómo se va a generar. Igual con sentimientos más complicados como el amor, por ejemplo, ¿no? Que el amor es una mezcla entre placer y alegría. Y generalmente esta mezcla de placer y alegría, que ya es una emoción mucho más compleja, porque ya es la suma de esas dos, y al mismo tiempo no solo es la suma de esas dos, generalmente es provocada por algo externo. El amor generalmente lo sentimos en relación a algo, no nada más porque sí, espontáneamente. Generalmente está vinculado con otro ser humano o con otra actividad, ¿no? Entonces, igual, para que nosotros podamos decir, siento amor por tal o cual persona, estamos hablando de un elemento ya consciente, ¿sí? Donde somos conscientes de alguna manera de lo que estamos sintiendo también físicamente, en imágenes incluso. Ajá. Las imágenes vamos a ver que juegan un lugar súper importante para el reconocimiento de las emociones en lo que viene siendo el cerebro. Bueno. Hoy sabemos, por tanto, que sí, efectivamente, la ciencia es capaz de hacer cosas que antes no se consideraba posibles, aunque se imaginaba que sí era posible, pero no se había podido hacerlo. Lo que sí también se sabe es que no, y eso también lo planteaba Baruch Espinosa, por eso es un filósofo que retoma tanto Damasio, que no es un área específica la que está relacionada, por ejemplo, con el amor, o un área específica la que está relacionada con la ira, o un área específica la que está relacionada con la tristeza. Hoy sabemos que el cerebro funciona por medio de circuitos que están interrelacionados unos con otros, como si fuese una red. Y esta activación de los circuitos lo hace generalmente, digamos, utilizando diferentes estructuras del cerebro. No hay una estructura, o una sustancia, o un neurotransmisor que específicamente se relacione con tal o cual cosa. De repente nos venden mucho eso en los programas de Discovery Channel, por ejemplo, ah, ya se encontró el neurotransmisor que está relacionado con el amor, ¿no? No es cierto. En realidad no hay un neurotransmisor relacionado con ninguna emoción, son un conjunto de neurotransmisores, ¿sí? Un conjunto de estructuras. Eso es muy importante, y ya desde el siglo XVII Espinosa lo imaginó así, lo intuyó. Bueno, otra cosa muy importante que también sigue siendo vigente y vamos a explicar un poquito más adelante es esto. Espinosa decía, no se puede refrenar o neutralizar un afecto, excepto por un afecto contrario, que sea más fuerte que el afecto que se quiere refrenar. Y Damasio actualmente dice, el sometimiento de las pasiones ha de conseguirse mediante la emoción inducida por la razón y no únicamente mediante la razón pura. Es decir, tiene que haber un elemento de cierta conciencia para que podamos decir, quiero una emoción diferente, quiero tener una sensación distinta. ¿Y eso puede cambiar tu emoción? Sí, está demostrado que sí. Sí la puedes cambiar. Pero el estímulo va a tener que ser mayor que el que te produjo la primera emoción. Y tiene que estar muy de por medio también tu voluntad de hacerlo. Y para eso tienes que haber sido consciente de la primera emoción que quieres cambiar. No sé si me estoy dando a entender, si me están captando eso. O sea, por ejemplo, si ustedes están, no sé, muy desesperanzados, muy desilusionados y no se dan cuenta que están desilusionados. O sea, todo el mundo se puede dar cuenta, pero ustedes quizá no lo han hecho consciente. Porque así funciona nuestra mente, no todo lo tenemos consciente. ¿Qué pasa? Pues que probablemente no puedas cambiar esa desilusión. O sea, vives en ella y no te das cuenta. Si tú quieres cambiarla, tienes que ser primero consciente de que la estás teniendo. Y ya después puedes buscarla, cambiar de alguna manera, ¿no? Ajá. Entonces, eso es como algo que cada vez se estudia más y se conocen los componentes que actúan para ello. Y de hecho, hay una parte donde no es tan difícil. ¿Por qué? Porque el cerebro busca regularse constantemente. Entonces, es muy fácil que el cerebro te ayude a hacerlo consciente. Te lleva a tener conciencia de eso, por lo general. Te lleva a decirte, oye, date cuenta, estás muy, muy desesperanzado, muy poco optimista, estás al borde casi de un suicidio. Date cuenta. El cerebro de forma natural te ayuda a que te des cuenta, por lo general. Desafortunadamente, puede ser que el medio te dé salidas falsas. Y puedes entrar en drogas, puedes entrar en una serie de salidas que no te permiten tomar esa conciencia. ¿Ok? Y nada más tratan de tapar la emoción, pero no la logran en el fondo modificar. De manera natural, tu cerebro te debe ayudar, ayuda a los seres humanos a llegar a esa conciencia y decir, esto que me está pasando no lo quiero sentir. Y quiero hacer algo que me haga sentir distinto. Ajá. Eso es lo que generalmente sucede. Bueno, está funcionando bien tu cerebro, tu mente. ¿No? Hay un otro autor que también le da mucha vigencia a todo esto, que es un psiquiatra, psiquiatra psicoanalista que ha trabajado con muchísimos pacientes, que sufren eventos, digamos, de mucha confusión. Y él justamente lo que él dice es eso, ¿no? Si un individuo no logra representar simbólicamente sus emociones, puede llegar incluso a presentar un brote psicótico, por ejemplo, ¿no? Donde las emociones que van a predeterminar son completamente relacionadas con la violencia, el odio, por ejemplo. El odio, la violencia pueden ser producto de un dolor del cual el sujeto no es consciente. Ajá. El dolor es una emoción básica. No todo el mundo es capaz de reconocer el dolor. Les va a parecer increíble. Ustedes dirían, hay el dolor, pues todos podemos saber cuándo sentimos dolor. No es cierto. Hay personas que nunca pueden ser conscientes que tienen un dolor psíquico. Ajá. Así como hay personas que sufren de alguna alteración, por ejemplo, la sensibilidad, se pegan o se queman y no sienten, así hay personas que no sienten el dolor emocional. No lo pueden registrar conscientemente. Ajá. Y esas personas son las que más pueden sufrir después de situaciones de ejercer mucha violencia, por ejemplo. Como una respuesta del cuerpo automática sin pasar por un proceso de reflexión y de conciencia. Entonces, como ustedes se dan cuenta, las emociones y los sentimientos para estos autores no son sinónimos. Para algunos autores las emociones y los sentimientos son sinónimos, pero para estos autores que estamos hablando no son sinónimos. ¿Quién me pudiera decir cuál es la diferencia entonces entre una emoción y un sentimiento? Para ver si está quedando claro. Pues el sentimiento es la parte de la mente y la emoción es la parte del cuerpo. Lo que puede llegar a sentir. Sí, no. O sea, la emoción está vinculada con el cuerpo y el sentimiento está vinculada con la parte mental. ¿Alguien más? Creo que sí, exactamente. Es que está lo principal. La emoción es una serie de, digamos, respuestas fisiológicas. Ajá. Una serie de respuestas fisiológicas, pero que no han logrado esa conciencia. Cuando decimos sentimientos, estamos hablando de que la mente ya tuvo la conciencia de esas respuestas fisiológicas y las pudo nombrar en un sentimiento. Tristeza, alegría, enojo, sorpresa. Ajá. Pudo registrarse, pudo ver, sentir eso. ¿Sí? Y eso sí sucede exclusivamente en el cerebro. A diferencia de la emoción que tiene, pues sucede en todo el cuerpo. ¿Sí? Sí. Bueno, yo iba a decir que entonces la emoción precede al sentimiento. Completamente. Primero lo siento. Ajá. Bueno, primero me emociono. Ajá. Y ya después lo siento. Exacto. Exacto, exacto. Y también otra cosa muy importante es que no todo el tiempo podemos ser conscientes al 100% de todo lo que sentimos. ¿Sí? Y a veces eso nos puede llevar a tener acciones, decisiones, preferencias que están basadas en algo inconsciente. ¿Ah? Ok. Muy bien. Bueno, pues también de alguna manera Freud contribuye a este estudio. Él también es neurólogo, finalmente también estaba interesado en el cerebro. Y él también contribuye a este estudio de las emociones, ¿no? Bien, bueno, sí ubica la mente completamente del cerebro. Hoy eso ya está en controversia. Y plantea que en realidad la mente lo que siempre está buscando es la autopreservación, la supervivencia del ser humano. ¿Sí? A través de una estructura que él define como el yo. El yo va a ser la estructura que busca la autopreservación. El yo, en realidad, es una estructura bastante relacionada a lo consciente. Pero también tiene una parte inconsciente, que son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son, por ejemplo, la proyección, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Cuando alguien dice, este, las demás personas quieren hacerme daño, quieren lastimarme, pero en realidad está proyectando en el afuera algo que a lo mejor él tiene internamente. Esos mecanismos de defensa lo que ayudan, a lo que ayudan es a no sentir un dolor psíquico que sea incontrolable o demasiado fuerte. Todos tenemos muchos mecanismos de defensa y eso es sano. Eso habla de una flexibilidad del yo, necesaria para la sobrevivencia. El problema es cuando el mecanismo de defensa es rígido, siempre usas el mismo, el mismo, el mismo. Ahí es cuando pones en riesgo tu sobrevivencia psíquica y en consecuencia tu sobrevivencia física, porque están relacionadas. Bueno, entonces hoy en día sabemos, ya lo sabía Spinoza, lo intuía y hoy en día lo podemos corroborar que, digamos, el ser humano todo el tiempo está regulando sus emociones, todo el tiempo. Está buscando lo que se llama una homeostasis o un equilibrio, de forma automática o de forma inconsciente. Y generalmente este equilibrio va siempre de lo simple a lo complejo. existe este principio que es el principio del miramiento, ¿no? Que es como una especie de metáfora que utilizamos para entender cómo está funcionando nuestra mente. El principio del miramiento lo que plantea es que en esta búsqueda de regulación, cada parte es importante y depende de las otras. Que es como sabemos hoy en día que funciona la mente y el cuerpo. Cada parte depende de las demás. Por ejemplo, fíjense, hay estudios que hoy en día nos señalan que si tú comes demasiadas grasas, si tienes tus triglicéridos o tu colesterol muy elevado, esto es un factor de riesgo súper importante para que desarrolles una demencia, como la tipo Alzheimer. Ahí se demuestra la importancia de esta interrelación. Mente-cuerpo. Ajá. Y bueno, muchas civilizaciones tenían muy claro este concepto. No lo podían demostrar científicamente. Hoy lo podemos demostrar científicamente, pero ellos ya lo sabían. Cuando, por ejemplo, los griegos decían, mente, ¿saben cuánto santo? Estaban hablando de esto. Las partes se relacionan unas con otras. ¿Sí? Entonces, también si tú vives, por ejemplo, tienes niveles muy elevados de cortisol, porque trabajas como guardia de seguridad en un banco, pues tus niveles de colesterol siempre están altos, porque todo el tiempo estás pensando que van a saltar el banco. Bueno, si haces tu trabajo, ¿no? Si no, pues no. Pero, sí. Entonces, esos niveles de colesterol tan altos también te hacen muy vulnerable en un momento dado a no poder registrar sentimientos como el dolor psíquico. Y esto te puede llevar en un momento dado a sufrir un brote psicótico. Y caer en un hospital psíquico, por favor. ¿Ok? Y tiene que ver con que los cortisol siempre están elevados, siempre, siempre. Siempre está mandando señales de amenaza. Aunque tú estés en tu casa, a lo mejor dormido, muy tranquilo, te despiertas con misadillas. No se diga a la gente que son soldados, por ejemplo, ¿no? Que viven una guerra. Todos hemos visto esas películas de Vietnam, todas esas historias, ¿no? Son ciertas, ¿no? Realmente toda esa cuestión que vives tiene un correlato biológico a nivel corporal. Y bueno, este principio de anidamiento habla de eso, es como un árbol, ¿no? La hojita que vemos en el árbol depende de todo lo que viene desde la raíz del árbol. Si la raíz del árbol está bien, está nutrida, tiene alimento, tiene abono, etc. El árbol va a tener flores, frutos, ramas, etc. Y viceversa, las raíces, para estar bien, también dependen de tener esas hojas. Perdón, nada más para empezar, ¿el aumento del cortisol aumenta los triglicéridos y esto sube, puede provocar el durante psicótico? Sí, claro. Ahorita lo voy a poner un poco más. Luego nos dice cómo se pueden bajar los cortisólogos. Ah, ahorita. Ya tiene una consulta, o sea, es aparte. Vamos a tener taller de yoga también. Bueno, aquí tenemos este concepto, digamos, destinosa que dice, cada criatura en la venida que puede por su propio poder, se esfuerza para perseverar en su ser. Y el empeño mediante el que cada criatura se esfuerza para perseverar en su ser, no es otra cosa que la esencia real de la criatura. Y aquí aparece un concepto que se llama Conatus, que dice, el ímpetu por la autopreservación frente al peligro y las oportunidades, como las múltiples acciones de autopreservación que mantienen juntas las partes del cuerpo. Damasio dice, son disposiciones de circuitos cerebrales que una vez activadas por las condiciones internas o ambientales, buscan tanto la supervivencia como el bienestar. O sea, si se fijan, todo esto que Spinoza planteaba en su libro de ética, en su escrito de ética, hoy puede tener una traducción en las neurociencias, que es la que está planteando Damasio. ¿Sí? Y esos circuitos cerebrales cada vez los conocemos mejor, los entendemos mejor. Sabemos ante qué condiciones internas o en qué condiciones ambientales se activan y sabemos que van en la búsqueda de la supervivencia y el bienestar. El hombre todo el tiempo está buscando esa supervivencia y ese bienestar. ¿Siempre? Cuando está funcionando bien, ¿no? Lo positivo o negativo de los sentimientos tiene que ver con este estado de regulación vital, ¿no? Por ejemplo, aquí sobre todo lo que estamos hablando es que un exceso de cualquier sentimiento es lo que en realidad lo hace negativo. No tanto el sentimiento en sino el exceso de... o la carencia. O la carencia, exactamente. Porque no es tanto la cualidad del sentimiento, sino la cantidad. Siempre que tienen que entrar en regulación. Hay una película que les va a parecer muy simple y seguramente lo es, donde justamente... Es para niños, de hecho, esa película. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué es usted? Megamente. No, 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 la de los emociones. ¡Ajá! ¡Exacto! Esa película que yo estaba diciendo. Sí, sí, sí. Porque ahí, por ejemplo, se ve la importancia de la tristeza. En toda la película tratan de quitar la tristeza. Y de hecho, culturalmente, a veces, los spots nos quieren quitar la tristeza. Nadie debe sentirse triste nunca. Como si la tristeza fuera una emoción mala, negativa. No. Es una emoción más que nos ayuda a sobrevivir. Y nos ayuda a buscar después ese placer que siempre estamos buscando. Pero sin esa tristeza no sobrevivimos. No se trata de que solo tenga que haber alegría y alegría y alegría. Justo el cerebro siempre está tratando de regularlo. Y ahorita vamos a ver que a nivel bioquímico y sin nuestra voluntad, se empiezan a secundar sustancias. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, es por favor. Otro autor muy importante para entender las neurociencias y su relación con las emociones es Eric Campbell. Él nació en 1929 en Viena. Es premio Nobel de Medicina con sus estudios justo de fisiología neuronal. Y bueno, es autor de muchísimos libros, ¿no? Pero algo que él demuestra, muy importante, que hoy en día es básico, que lo intentamos para entender la relación entre neurociencias y emociones es la capacidad de plasticidad cerebral que tiene nuestro cerebro. Anteriormente se consideraba que el cerebro nacía con X número de neuronas y a partir de los 35, 40 años aproximadamente, estas neuronas se iban perdiendo y ya no se producían más neuronas. Entonces, pues ya el ser humano iba perdiendo funciones de forma irreversible. Y hoy en día sabemos que, gracias a muchos de estos estudios que inicia Eric Campbell, sabemos que existe la neurogénesis. Es decir, nuestro cerebro produce nuevas neuronas. Y no solamente nuevas neuronas, sino nuevas conexiones sinápticas. Las conexiones sinápticas son lo que une una neurona con otra y une las redes neuronales. Gracias a estos estudios, hoy sabemos que la plasticidad cerebral dura toda la vida. Obviamente, cuando eres niño, adolescente, joven, es mucho más la plasticidad cerebral. Pero incluso ya cuando no lo eres tanto, sigue la plasticidad cerebral. También depende mucho de que tú le des a tu cerebro cosas nuevas para aprender. Y que esta homeostasis esté funcionando, esta búsqueda de homeostasis del cerebro esté funcionando todo bien. Si no, la plasticidad cerebral se ve muy afectada. Si no hay tal homeostasis, hay más pérdida neuronal y hay más pérdida de transmisiones sinápticas. Por ejemplo, en pacientes psiquiátricos que sufren esquizofrenia, ustedes saben que es un trastorno donde ellos pierden contacto con la realidad, ¿no? Se ve que estas conexiones sinápticas se pueden empezar a perder a mayor velocidad. En gran medida porque se están produciendo sustancias en el cerebro que están matando las neuronas, textualmente. Y eso está muy conectado con las emociones que ellos tienen. Que sus emociones son mucho hacia un lado, no hay equilibrio. Están mucho cargadas hacia un componente de miedo. Tienen miedo casi todo el tiempo. Porque un paciente con esquizofrenia desafortunadamente no delira cosas hermosas. Por lo general, delira cosas que son muy amenazantes para él. Ajá. Que lo están envenenando, que lo quieren matar, etc. Entonces, con ellos no hay tanta plasticidad cerebral. Y hay patrón. Bueno, ahora bien, está muy importante ahora que ustedes puedan conocer, digamos, las regiones cerebrales que están principalmente vinculadas a las emociones, ¿no? Este es un corte sagital del cerebro. Entonces, aquí en este corte sagital podemos ver esta parte de aquí, de enfrente, sería la corteza frontal, ¿no? Y esto que se ve aquí, hacia atrás, bueno, está la corteza occipital. Esto podríamos decir que es parte de la corteza parietal y la corteza temporal. Bueno, aquí no se ve la corteza temporal porque se ve por dentro. Muchas de las emociones están principalmente relacionadas con órganos que se encuentran en el órgano temporal. Ajá. Cuando por alguna razón hay una lesión en el órgano temporal, pues las emociones se van a disparar de una manera caótica. ¿Sí? Este, las emociones pertenecen a este lóbulo principalmente, pero vuelvo a repetirles, hoy en día sabemos que están vinculadas a muchas otras partes del cerebro e incluso del cuerpo. Ajá. Estas emociones, digamos, involucran el sistema límbico. El sistema límbico que se encuentra principalmente en el lóbulo temporal y aquí encontramos los órganos relacionados. Un órgano importante es este, que se ve aquí con el rojo, que es la amígdala. La amígdala. La amígdala es un órgano, durante mucho tiempo no se sabía para qué funcionaba. Hoy se sabe que tiene un papel muy, muy importante en lo que es el reconocimiento de estímulos amenazantes principalmente. Pero la amígdala no actúa solita en este reconocimiento ni en estos estímulos. está en relación muy importante con el hipocampo, con el hipotálamo, ¿no? Con el tálamo mismo, con esto que es el giro del cíngulo, esto que se ve aquí, ¿no? Y esto de acá es el tallo cerebral. Y este tallo cerebral también conduce estímulos desde diferentes partes del cuerpo. Digamos que hay como dos épocas en el desarrollo histórico de las neurociencias. Una época que fue cuando Broca dice, a ver, tal parte del cerebro se va a relacionar con tales emociones. Y esto lo cree a partir de pacientes que sufren, este paciente sufrió un balazo en un ojo y destruyó parte de su cerebro y entonces él dijo, ah, bueno, pues este paciente sobrevivió. Que no es cualquier cosa, que sobrevivas, ¿no? Y una vez que sobrevive, empieza a ver qué tiene cambios de conducta. Entonces él dice, bueno, pues entonces puedo identificar que el cerebro, tales regiones, se relacionan con tal con él. Y hoy en día eso, pues en sí, ya no es tan así, ya no se puede identificar siempre igual. Ese fue un caso, pero no siempre ocurre lo mismo, ¿no? Y actualmente existe más bien este circuito que originalmente PAPES es quien lo desarrolla, ¿no? En 1937, o sea, estamos hablando de más o menos, menos de 100 años, es que por primera vez la ciencia empieza a identificar ya los organelos más específicos. O sea, 1937 son menos de 100 años. Y bueno, un órgano muy importante que hoy en día se considera central en este circuito es el tálamo. Déjenme ver, porque aquí adelantito tengo una foto. Ay, no está, no está, bueno. El tálamo es un órgano al que le llegan aferencias. A las aferencias son, háganse cuenta, los nervios que nos hablan de la temperatura. La piel registra la temperatura por medio de receptores que tenemos en la piel. A través de los nervios viajan, se llaman nervios aferentes, viajan a través de todo el sistema nervioso periférico hasta la médula espinal y en la médula espinal suben aquí, al tálamo. También en el tálamo entra lo que oímos. Los receptores que están en nuestros oídos viajan también por medios aferentes del sistema nervioso periférico y llegan al tálamo. Igual lo que vemos, ¿sí? Los receptores del nervio óptico viajan a través del sistema nervioso periférico, suben, atraviesan el que asma óptico y llegan al tálamo. Todos nuestros sentidos tienen una conexión con este órgano, con el tálamo. Y es en el tálamo donde por primera vez se filtra lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo con nuestras manos, lo que estamos degustando con nuestra lengua. Es el tálamo el que recupera todo, todas las aferencias. Es un órgano súper importante el tálamo. Y él empieza a decodificar. O sea, el tálamo es como una central de trenes que dice este tren va a ir para acá, este tren va a ir para allá, este tren va a ir para el otro lado. ¿A dónde manda todo el tálamo? Pues lo pueden mandar a través de una vía corta, lo pueden mandar hacia el propio hipotálamo, la corteza, etc. Y a su vez el tálamo también puede mandar eferencias, que es lo contrario de las aferencias, o sea, manda estímulos al sentido contrario. Entonces el tálamo concentra y regresa. Concentra y envía a la corteza, envía a muchos órganos que están ahí, y a su vez regresa a estímulos. Entonces este tálamo es muy interesante y muy importante. El tálamo actúa además así, todo lo que estamos hablando, es en una temporalidad casi automática. De tal manera que si en este momento, yo aquí no me doy cuenta que hay una alfileria y pongo mi mano, en automático la quita, ¿sí? Así de rápido puede ser. Esto que estamos hablando se produce en millonésimas de segundos. Hay otro órgano que está conectado con el tálamo, que es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es un órgano también muy importante, porque este hipotálamo va a estar conectado con una glándula que es la hipófisis, ¿sí? Y la hipófisis es una glándula que va a secretar hormonas a todo el cuerpo. Entonces el hipotálamo, de alguna manera, también está orquestado con no solamente la sensibilidad, sino también está orquestado con toda la parte metabólica del cuerpo a través de los hormonas. Ahí es donde se va a secretar, por ejemplo, el cortisol del que estábamos hablando. Si el tálamo está registrando que le están mandando el estímulo, por ejemplo, de una pelea en el metrobús, ¿no? Están viendo una pelea en el metrobús, están peleando unas personas y nosotros estamos viendo la pelea, estamos escuchando los ruidos, nos estamos dando cuenta que hay una pelea. Incluso antes de ser conscientes de que hay una pelea y que hay peligro, el tálamo ya está mandando la información al hipotálamo y le está mandando la información al hipotálamo. Antes de que nosotros ni siquiera sepamos bien a bien quién se está peleando con quién, si hay armas, si no hay armas, ya nuestro cerebro ya hizo algo en automático para sobrevivir y nos está avisando de eso. Y el hipotálamo va a actuar más lento que, por ejemplo, más bien, el hipocampo va a actuar más lento que el hipotálamo. El hipotálamo inmediatamente va a activar el hipófisis y le va a decir, secreta hormonas para que este cuate despierte. Tiene que despertar porque hay un ruido y hay un peligro. Despiérta, activa, ¿sí? Y entonces nuestro cuerpo, nuestra mente se activa incluso antes de que estemos claramente conscientes de qué está pasando. Pero al mismo tiempo le mandó su mensaje al hipocampo y el hipocampo es el que va a analizar el contexto. El hipocampo es el que va a decir, a ver, a ver, pero ¿quién se está peleando? ¿Dónde? Ah, hasta atrás del metrobús. Ah, y ya se dio un balazo, entonces sí es peligroso porque ya sacaron un arma. Bueno, el hipocampo hace un análisis mucho más detallado del contexto y valora mucho más la situación en base a sus experiencias previas. Ajá. Pero ya cuando llega la señal al hipocampo, ya se activó todo lo demás, ¿sí? Ya estamos levantados, ya volteamos a ver, ya todo. Ya estamos listos para salir de la escena si es necesario. ¿Ok? Entonces, si se fijan, no está actuando un órgano primero y luego el otro y luego pasa por... No. Se están generando activaciones en redes. Y eso es lo que ha permitido al ser humano sobrevivir. ¿No? Imagínense una época en la cual tenías que luchar con leones, tenías que luchar con sequías, tenías que luchar con millones de cosas que había. O sea, bueno, pues, en gran medida el hombre que no es muy fuerte, o sea, con un oso, ¿quién gana? Pues el oso. Con un tigre, ¿quién gana? Ahora, si el hombre tiene un arma, no, pero antes de que destruyera el arma, obvio el oso o el tigre lo destruye. Pero lo que pasa es que el hombre en esa sobrevivencia desarrolla todos estos órganos y los perfecciona. ¿No? Son años y años de evolución. Y bueno, también aquí participan, de alguna forma, los neurotransmisores. No solamente los organelos, los neurotransmisores, ¿qué son? ¿Alguien sabe qué son los neurotransmisores? ¿Quién podría decir? ¿Sí? No, no son estructuras moleculares que tienen un receptor a nivel del sistema nervioso y pueden provocar un efecto, digamos, secundario o un poquito de efectos a nivel central y en el cuerpo disférico en el cuerpo. Estas soncias químicas, pues, afectan directamente al cerebro en cuanto a sus receptores o en directo al cuerpo a través de esta sobrevivencia. Exactamente. O sea, los neurotransmisores se consideran, en términos sencillos, mensajeros químicos. Un neurotransmisor trae un mensaje. ¿Cómo lo trae? Pues químicamente a través de una molécula. Los neurotransmisores a veces funcionan como hormonas, porque las hormonas también transmiten un mensaje a nivel periférico, y a nivel cerebral se le llaman neurotransmisores. Pero básicamente son, digamos, hay tres neurotransmisores que son muy importantes porque son los más abundantes. La dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estos tres llamados neurotransmisores no solamente existen en el cerebro, sino también existen en el resto del cuerpo. Solo que ahí tienen una función más de tipo hormonal, de tipo sináptico, obviamente, porque no hay neuromas. ¿Me explico? Pero aquí es donde se ha prestado, de repente, a que muchos digan, ¡ay, la dopamina es la hormona del amor, por ejemplo! ¿La dopamina? Ajá. Sí, o sea, hay quienes dicen, cuando tú estás enamorado, estás agitando muchísima dopamina. Estás dopado. Estás dopado. En términos prácticos, sí. Estás dopado. Y sin embargo, no es exactamente eso. Pero sí la dopamina es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con un sistema de nuestro cerebro que es el llamado sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa, básicamente, lo que está trabajando es el placer. Estamos buscando ese placer. ¿No? Entonces, la dopamina normalmente está, sí, muy activa cuando está activo el sistema de recompensa. Y en el amor, pues suele haber un estado muy placentero. Por lo general, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso la dopamina la llaman la hormona o el neurotransmisor del amor. Pero, no necesariamente siempre que está activo el sistema de recompensa es que estemos enamorados. A veces está activo el sistema de la recompensa porque estamos realmente adictos a algo. Que no necesariamente es el amor. ¿No? Podemos estar, por ejemplo, hay adicciones a cualquier cosa. Adicciones a, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Chocolates. Ajá, andame. Chocolates. Y no sé que estemos enamorados. Y sin embargo, cada vez que nos comemos chocolate o chocolates, pues puede ser que el sistema de recompensa esté súper activo y si nos toman niveles de la familia van a estar elevados. Lo mismo el sexo, lo mismo el tabaco, lo mismo, prácticamente cualquier cosa que esté activando ese sistema va a estar generando dopamina. Y, por el contrario, también la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor muy estudiado desde la psiquiatría, por ejemplo, porque casi todos los antidepresivos tienen una función con respecto a la serotonina. Son lo que se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina. Ajá. Entonces hacen que la serotonina se aumente a nivel intersináptico. Ajá. Y esto facilita, de alguna manera, combatir sentimientos como tristeza o decaimiento. Normalmente nosotros secretamos serotonina cuando estamos alegres o estamos alertas. La alegría, por ejemplo, de que te vas a una fiesta, bailas en la fiesta, te diviertes muchísimo. Mucha serotonina se está secretada también en tu cerebro. Te mantienes desvelado, no te das sueño. O sea, aguantas perfectamente toda la velada porque te estás divirtiendo. Ajá. Pero, Mariel, entonces los antidepresivos inhiben... Serotonina. La recaptura de la serotonina. Entonces aumentan en el espacio sináptico para la... Serotonina libre. Exacto. Intrasinápticamente, sí. Claro, claro. Y esto tiene que ver con que te despiertes también. Porque la depresión o la tristeza también te genera sueño. Estás cansado, no tienes energía. Pero, ¿tienes riesgo de que bajan la depresión? ¿Perdón? Bajan la depresión a los que se vienen. O sea, ¿cuáles son las consecuencias secundarias que se hacen? Eh, bueno... Es bien fácil tratar de decir... Ajá. Bueno, si tú, por ejemplo, tomas antidepresivos y no estás deprimido, pues sí, es un riesgo. Porque evidentemente tú ya tenías niveles de serotonina normales y al tomarte un antidepresivo y no estás deprimido, pues te puede empezar a producir un efecto mucho más potente de hiperactivación. Y esa hiperactivación te puede llevar a un frote de muchísima ansiedad, incluso hasta una crisis de pánico. O tu frecuencia cardíaca se puede empezar a aumentar muchísimo porque también todo este sistema de despertar tiene que ver con el corazón, se comunica con el corazón, se comunica con la temperatura del cuerpo. Entonces puedes empezar a tener sudoraciones, tus latidos del corazón se aceleran. Bueno, pues porque no necesitabas un antidepresivo. Sí, porque eso a veces pasa, ¿eh? Se toman antidepresivos así en las farmacias porque creen que están deprimidos. A lo mejor solo tienen una tristeza, van, se compran su antidepresivo porque no son controlados. Ninguno de estos antidepresivos es controlado. Se lo toman y se empiezan a sentir súper mal. Porque no era depresión lo que tenían. Era otra cosa. Era una tristeza simplemente que no querían sentir. Porque de repente nadie quiere estar triste, pero es una emoción. Ajá. Eso es lo que puede pasar. Y la noradrenalina es otro neurotransmisor muy importante y muy potente. Muy potente, ¿por qué? Porque este te activa rapidísimo. O sea, este neurotransmisor generalmente se secreta para activar todo el cuerpo. ¿Y para qué? Para, por ejemplo, cuando algo es muy urgente que hagas. Es muy importante que lo hagas. Que actúes. Que tengas fuerza. Ajá. Por ejemplo, ante una situación de peligro, secretas noradrenalina. ¿Por qué? Porque la noradrenalina va a hacer que a tus músculos lleguen mucho más ángel. Entonces vas a poder correr más rápido. O vas a poder levantar algo que es esta caña por encima. Por ejemplo, un devlor. Al secretar este neurotransmisor, tu mente está diciéndote, tienes que salir de aquí. Entonces, ¿qué hace? Te manda un montón de sangre para que tus músculos tengan más fuerza para mover lo que se te cayó encima. Tu corazón empieza a bombear más sangre. Tus pupilas se empiezan a dilatar porque necesitan ver por dónde vas a salir. Y evidentemente, si alguien te pregunta, ¿cómo te sientes? Pues te vas a decir que has estado en peligro. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando alguien vive un estrés postraumático? Porque justo vivió un evento traumático. Y su cerebro se quedó enganchado en ese circuito. Eso puede pasar. A veces nuestro cerebro se queda enganchado como en un circuito del que no puedes salir. Ese es el estrés postraumático. Ajá. Entonces, ahí necesitas acudir con un profesional para que te vayas a salir de ese circuito. Si no, no vas a poder. Y entonces, por ejemplo, cada vez que escuches un ruidito, que fue el que escuchaste previo a que se cayera a tu casa, vas a salir corriendo. No te vas a poder dormir porque a lo mejor eso pasó en la noche y te vas a imaginar que si te quedas dormido, se va a caer de casa. Ajá. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues el hipocampo memorizó todo. El hipocampo grabó con lujo de detalle todo lo que sucedió a través de toda la información que le envió el tálamo. Y esta memoria la guardó tan profundamente que aunque tu razón te diga, tu corteza frontal te diga, no está pasando nada, tu hipocampo ya se conectó con tu amígdala, ya se conectó con tu tálamo y ya te está mandando esas señales equivocadas. Y tu corteza prefrontal, que es la que te dice si sí o si no, no puede hacer nada. La otra vía es mucho más fuerte. Porque es la vía de la... que generó un peligro de muerte. Hubo un peligro de muerte. Entonces, la huella que dejó fue muy grande. Sí, por eso quería decir algo. Sí, ahora que sacas la corteza prefrontal, se me hacía importante hacer una... lo vamos a... como... que aunque... bueno, este sistema alímico, el circuito de papel, está definido y está estudiado en animales líferos. Y que entonces, pues el oso también tiene este circuito. En realidad lo que ha permitido la supervivencia del hombre es este desarrollo frontal, más frontalizado hacia la conciencia. Exactamente. Exactamente. O sea, hoy en día, tienes toda la razón. O sea, la corteza prefrontal es una corteza que sólo el ser humano ha desarrollado. Ajá. Es decir, el ser humano logró desarrollar esta corteza prefrontal que es fundamental para el reconocimiento de la emoción. Se calcula que entre la ínsula y la corteza prefrontal ocurre la conciencia de la emoción. Y es ahí, entonces, donde nosotros podemos dirigir nuestra voluntad, hacia tal lado o hacia tal otro. Ajá. Entonces, por ejemplo, a diferencia quizá de un oso que no puede fabricar un arma, el ser humano decidió fabricar armas para defenderse del oso. Pero porque tuvo esa conciencia de ese miedo. Y estoy poniendo un muy mal ejemplo. Porque en realidad el arma es horrible, ¿no? Pero por parte de lo que sucedió en esta mezcla entre pensamiento y emoción, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos justo esto, ¿no? El oso genera un estímulo de peligro al hombre. Activa el tálamo. Inmediatamente el tálamo se divide en dos. Por un lado le manda la señal a la corteza. Ahora, aquí está anotada corteza cerebral, porque sabemos que el cerebro tiene una parte cortical y una parte subcortical, ¿no? Aquí le está activando la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada, donde están las áreas asociativas más complejas. Y le está avisando al cerebro, al ser humano, le está avisando, hay un oso. Registra que hay un oso y que tiene consecuencia eso. Pero al mismo tiempo que está haciendo eso, manda señales a la amígdala. La amígdala es ese órgano chiquitito que les enseñé. Ese órgano chiquitito tiene tres núcleos que están aquí definidos. El núcleo lateral, el núcleo vasolateral y el núcleo central. ¿Ok? La amígdala tiene conexiones, como habíamos visto, con el hipotálamo y tiene conexiones con el hipocampo y tiene conexiones con la ínsula. La ínsula está localizada más o menos aquí en este lugar, entre el óvulo parietal y el óvulo temporal. Y la ínsula es una parte muy importante, porque esta parte nos está informando de todo lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Como que hace una síntesis. Hace una síntesis de igual que ahorita, ¿no? Por ejemplo, suena un teléfono y eso genera en nuestro cuerpo también una reacción fisiológica. Y nos inmediatamente reconocemos, es un celular, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera alerta sísmica? También nuestro cuerpo tendría una respuesta, ¿no? Y todo esto se procesa a través, ¿qué nos dice? Reconozco un celular, reconozco la alerta sísmica. Eso no es un sonido. Pero toda nuestra experiencia nos dice, ¿es un celular o es una alerta sísmica? La experiencia que ya tenemos. Todo eso se procesa aquí. Hipocampo, ínsula y corteza prefrontal. Y entonces ellos nos dicen, o sales o te quedas. Si es una alerta sísmica, todo va a ser salida. Si es un celular, nosotros vamos a quedar. No es necesario que hagamos nada. Pero los dos sonidos despertaron en nosotros una emoción. Aunque no lo crean. Despertaron una emoción. ¿Sí? Y esas emociones, que es algo muy importante que se está estudiando, porque durante muchos años también se consideró que las emociones nos estorbaban. Y que el hombre, mientras menos emociones tuviera, mejor era. Más listo, más creativo, más poderoso. Hoy en día sabemos que sin emociones no hacemos nada. Las emociones son súper importantes para el conocimiento. Si no tenemos emociones, no podemos aprender. Si no tenemos emociones, no podemos transformar. El hombre no sería lo que es si no tuviera el registro de sus emociones. Seguramente no hubiera sobrevivido. No estaría aquí sentado una ola de una universidad. No hubiera creado universidades. O sea, a lo que voy es que las emociones son fundamentales en todo nuestro quehacer. Y cuando se puede envolver un estorbo, es mientras menos conscientes seamos de ellas. O mientras menos capacidad tengamos para sentirlas. Como una especie de anestesia emocional. Eso sí es riesgoso. ¿Y esas emociones, por favor, de verdad, van desinclamando en el ser humano? ¿Esas emociones, por favor? Ah, ok. Bueno, es una muy buena pregunta. Pero yo lo que pienso es que en realidad depende. Depende de tu tipo de vida. ¿No? O sea, depende cómo vives la vida. Para decirte si aumentan o desinclamando. Si tú, por ejemplo, de niño te enseñan que no debes tener emociones. Y tú vas creciendo totalmente bloqueadas. O sea, llega un momento en que vas a llegar a bien con poca capacidad de sentir. Pero al contrario, o sea, es algo que no te enseñaron a temer. Porque puedes incluso mejorar cada vez más. Tener un mayor control de tus sensaciones. Lo que se llama inteligencia emocional. Pero ahí va a depender mucho. Por ejemplo, hay una diferencia de género. Que está muy estudiada. Las mujeres se nos permiten mucho más tener emociones. Como la tristeza. A diferencia de los hombres. A los hombres desde pequeños. Hay estudios que demuestran. Cómo les enseñan a bloquear emociones como la tristeza. O sea, los hombres no deben estar tristes. Los hombres no deben llorar. ¿No? Y todo eso genera un daño. Un daño porque el niño, al igual que la niña, pues puede sentir tristes. Y volvemos al punto que es una emoción necesaria. Entonces, también depende mucho de qué contexto sociocultural creces. Y familiar. Y la historia familiar que tengas. Sí. Oye, ¿las emociones y las pasiones es lo mismo? Bueno, no sé. Ahí si no te podría contestar. Nosotros las manejamos como emociones. No le ponemos pasiones, ¿no? No sé si pasión se refiere a una emoción muy intensa quizá. No sé. Pero... Sí. También Francisco nos podrá dar una clase al respecto. Pero en la Edad Media y en la Edad Moderna, las pasiones... O sea, el término pasión era la manera como se refería uno a la emoción, ¿no, Francisco? Sí, hasta donde se es, donde fue estudiado. Antes del siglo XVIII, la pasión para eliminar los sentimientos y las emociones. También con esa distinción que a veces se hace entre una y otra. Principalmente el tema de pasiones ya como un sentimiento desbordado, ¿no? Una forma de... Es decir, ya teniendo las sentimientos de una manera desbordada, ya sin control. Pero antes era el origen, si estoy en motivación, pero... Ah, ok. Vamos a ver. Sí, desde este punto de vista que nosotros manejaríamos más en las psiquiatrías relacionadas con las neurociencias, pues no manejamos el término pasión como tal. Pero bueno, por lo que veo, es algo que se usaba más en la época medieval, ¿viste? Sí. Ok. Bueno, entonces, como les decía yo, es muy importante, quizá yo les diría, el tener en claro que hay estructuras que se perfeccionan más en una cosa que en otra, pero todas funcionan de manera conjunta. No podríamos decir que este órgano del campo va a ser el responsable de tal o cual función. Todas al final están trabajando en conjunto. Pero sí se van siendo como más especializadas, por así decir, en ciertas cosas. ¿Me explico? ¿Y qué no pueden hacer otros órganos? Se especializan en algo y otros órganos no lo hacen. Sin embargo, de nada sirve un solo órgano aislado. Todos terminan funcionando como... Como un poco mencionan como la orquesta. Como una orquesta cuando vamos a escuchar un concierto de música. En cierta manera así funcionan los órganos de nuestro cerebro, ¿no? Cada órgano produce a lo mejor un sonido, por así decir, especial, pero que es necesario e indispensable para que se lleve a cabo toda la sinfonía. Pero entonces, viendo como este carácter natural propiamente de las emociones, de las estímulos, las respuestas, ¿podrían entonces desaparecer como que esa capacidad de sentir, o sea, de que la emoción se vuelve un sentimiento, por el entorno cultural o social del individuo? Entonces, pues no depende tanto como de la propia naturaleza del hombre, sino que está supeditado a lo que el entorno del propio hombre es, ¿no? Totalmente. Eso de los escuelos es muy importante porque el hombre básicamente es relacional. O sea, el hombre no vive solo en una burbuja. ¿Me explico? El hombre es completamente relacional. Siempre está en relación desde que nace, tiene una mamá que lo alimenta y lo canta y lo cuida, ¿o no? No, porque también puede pasar que no. Eso ya va a empezar a generar un tipo de funcionamiento cerebral. Si nace niño, pero la mamá quería una niña. En fin, si al revés, nace niña, pero quería un niño, porque hay muchas niñas en ese país como en China. El funcionamiento cerebral detecta todo eso. Y eso va generando ciertas asociaciones entre las redes neuronales particulares de ese individuo o de los individuos de esa cultura. O sea, eso es súper importante. Efectivamente, las negociaciones también nos han ayudado a comprender la importancia de la cultura y de las vivencias ontogenéticas y filogenéticas que cada individuo tiene. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Cómo es posible, no? Si todos nacemos con la insula, nacemos con un hipocampo, nacemos con un hipotálamo, todos tenemos una hipótesis, todos podemos secretar con disoltos. ¿Por qué, de repente, podemos ser tan diferentes? ¿Cómo se lo pueden explicar? ¿O podemos sentir cosas tan diferentes ante un mismo estímulo? ¿O podemos no sentir nada ante un mismo estímulo y otros sentir muchísimo? ¿Cómo se lo pueden explicar? ¿Por qué, conforme a la experiencia, se van creando ciertas asociaciones, de igual, ciertos aspectos? Exactamente. ¿No se abre una manera de actividad en la ciudad? Porque el cerebro es plástico. Tiene una neuroplasticidad y eso va generando conexiones neuronales diferentes. Y, por tanto, activaciones distintas ante diferentes estímulos. Sí. Sí, bueno, primero, decirle que estoy encantada con todo lo que nos estás contando, me parece interesantísimo. Gracias. No, claro, muchas gracias a ti. Pero ahora, dos cosas. Entonces, esta idea de la educación sentimental que existe en el siglo XVIII, que comentábamos hace un momento, que yo siempre había pensado que era un fenómeno no más bien cultural, de educar a las mujeres para que sientan, a los hombres para que piensen, y como aprendizajes de roles culturales. Pero lo que nos estás diciendo, entonces, es que esa educación sentimental también transforma lo biológico nuestro. o sea, nuestra biología se transforma también a partir de esa educación sentimental. Así es. Y mi pregunta también tiene que ver con estas nuevas terapias de descodificación. No sé si has oído lo que le he contado ahora, Javier. Pero entonces, si es posible crear caminitos diferentes para que las neuronas se conecten de otra manera y generar otros patrones de emoción, de sentimientos. O sea, si es verdad, no es magia. No, no, no. Es verdad que si tú te programas para sentir otras cosas, sí puedes modificar. Sí. Sí, tal vez. Ok. Sí, gracias a la plasticidad del cerebro es posible. Gracias. Sí. Ahora, lo que sí es cierto es que requiere un esfuerzo. Un esfuerzo mayor, quizá, que si lo hubieras aprendido espontáneamente. Sí. Tengo una duda. Estaba entiendo que son reacciones químicas. También afecta la alimentación, como hace ratito mencionabas. Entonces, si una persona es vegetariana, tiene diferente comportamiento que una persona que consume mucha grasa, hace mucha carne, tiene comportamientos más fuertes de carne y todo. Bueno, ahí sí no estoy tan segura. A lo mejor hay más estudios que hacer al respecto. Lo que sí se sabe es que una alimentación, digamos, equilibrada, lo que se considera una alimentación equilibrada, que sí es una dosis de proteína que está muchas veces en la carne, tampoco es que la carne sea mala necesariamente. Y, obviamente, hay toda una corriente de neurocientíficos que aseguran que la carne ayudó al desarrollo de la corteza prefrontal, por ejemplo. Y si el ser humano no hubiera consumido carne, la corteza prefrontal no se hubiera desarrollado tanto. Pero eso todavía está mucho en investigación, ¿no? O sea, hay quienes dicen, ah, no es cierto. O sea, no era necesario que consumieras carne, bastaba que consumieras algún aminoácido vegetal, ¿no? O sea, no sé. Pero, bueno, lo que sí se ha estudiado mucho es la parte de la grasa. Porque es así, digamos, que es muy obvio ya para la ciencia, la relación que existe entre los niveles de triglicéridos, por ejemplo, o de colesterol, y la retroalimentación que se genera a nivel cerebral, que es que, de alguna manera, empiezan a producirse demasiados componentes tóxicos. O sea, ya es un nivel de toxicidad muy alto. Y sobre todo la grasa saturada, evidentemente. Con grasa saturada, pues entendemos, obviamente, papas primitas, todo lo que son chertos, todo eso que va a ser, es muy químico para el cerebro, la llega al cerebro, incluso el cerebro. Por toda esta parte de comunicación que existe a nivel hormonal y después de neurotransmisores. Por ejemplo, esa comida activa mucho el sistema de recompensa. Entonces, hay una parte donde tú puedes pasártela comiendo esa comida todo el tiempo porque tu sistema de recompensa está activado. Pero todo eso que te estás comiendo no es algo que tu cuerpo esté necesitando. Entonces, se desregula, no hay homeostasis porque no lo estás necesitando y sin embargo lo estás ingiriendo todo el tiempo. Entonces, por eso es que hoy en día se sabe que el Alzheimer, un factor de riesgo súper importante para desarrollar eso, es una comida de integración. Y eso ya es una de las investigaciones más recientes que existen para el estudio de esta enfermedad del Alzheimer. Que es muy triste porque el ser humano va perdiendo la memoria. Llega un momento en que puede no reconocerse ni así ni así. Entonces, muchas cosas pueden ser prevenibles. Y eso también lo hace muy interesante este campo. Se pueden prevenir muchas situaciones. También, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la diferencia entre hombres y mujeres, las neurociencias han ayudado a entender que, por ejemplo, las mujeres, su cerebro cambia cuando tienen un hijo. Se han hecho estudios que miden lo que es el metabolismo cerebral. Y se ha visto que las mujeres tienen una mayor activación de ambos hemisferios, tanto derecho como izquierdo, cuando son mamás. O tienen una experiencia similar a ser mamá, ¿no? Es decir, la experiencia del cuidado de otro ser humano. Y la crianza, que generalmente es una función materna. Aunque cada vez hay más papás que se encargan de la crianza, ¿no? Pero tradicionalmente no. Y los hombres, por ejemplo, tienen una mayor activación de áreas visoespaciales que las mujeres. O sea, los hombres, por ejemplo, son muy hábiles para calcular espacios. Y por eso se piensa que eso tiene una función evolutiva. El hombre salía a cazar. Iba en un escenario del alimento. Entonces necesitaba ser muy consciente y llegar a un punto en hacerle caso en automático de la valoración de su vista y su espacio por si había peligros. O dónde estaba el animal a pasar. Entonces, esos órganos del cerebro están más desarrollados en los hombres que en las mujeres, por ejemplo. Pero porque estamos hablando de muchos años de evolución. Si las mujeres empezaban a practicar eso, seguro también se activaría esa parte de sus cerebros. Si los hombres se dedican a más seguridad o de los bebés, seguramente también tendrían una mayor comunicación interhemisférica. Podrían ponerse en los calcetines y platicar a mis otros. Podrían hacer varias cosas. ¿Qué tal? Sí. Para explicarle que justo ayer estaba leyendo un texto que hablaba de esto que estás contando ahorita. Eso que nos está diciendo, el hombre salía a casa a la madre que se quedaba a la gestión. Se llama hipótesis antropológica. Entonces, justo a lo que se está leyendo es que ha habido estudios recientes que han demostrado que en realidad tanto hombres como mujeres, nuestros ancestros, requerían de habilidades visoespaciales para sobrevivir. Es decir, de entrada que hay estudios que han mostrado que los hombres debían hacer más colectores y que también las mujeres necesitaban tener una conciencia espacial desarrollada para poder protegerse de los depredadores y publicar alimentos, recursos, etc. Y entonces, lo que se proponía era una cosa que se llama hipótesis endócrina. Y lo que dice esa hipótesis, digo, lo digo, pero yo no tengo tan claro cuándo las dos puedo hacer, pero lo digo porque creo que vale la pena que lo sepamos. Y lo que dice la hipótesis es que los hombres tienen obviamente más testosterona que las mujeres, que la testosterona contribuye a la lateralización del cerebro. Y que entonces, a menor testosterona, mayor conectividad intermisférica. Entonces, claro, los hombres tienen más testosterona, por lo tanto, menos conectividad intermisférica, mayor lateralización del cerebro. Y entonces, han desarrollado más las habilidades visoespaciales y las mujeres más las lingüísticas. Creo que lo dejo un poco como el tintero, porque creo que vale la pena, pues hay varias aplicaciones al respecto. Y que, claro, que vale la pena un poco a lo mejor irnos incluso, o sea, como a lo mejor hasta considerando un poco estas ideas que tenemos, que han tendido a naturalizar o a deshistorizar los roles de género, pensando que son naturales y que siempre han sido así, que los hombres siempre han sido proveedores, las mujeres siempre han sido cuidadoras, casi así como por nuestra historia evolutiva, y eso se plasma naturalmente o al revés. Creo que vale la pena dejarlo ahí en ese punto con el tintero, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en realidad hay muchas cosas. No podemos regresar del tiempo, ¿no? Y saber cómo vivían todos los hombres y todas las mujeres. Pero sí hay muchas cosas que no se... Cada teoría les ve distintas, ¿no? Sí, o por ejemplo, otra explicación podría ser también, justo lo que estábamos comentando antes, que lo social, o nuestra parte social, o de educación, puede llegar de cierta forma a inundir nuestra biología, como por ejemplo es la cantidad de sustancias que tenemos en el cerebro. O sea, si a ti desde el principio te enseñan a hacer ciertas cosas, o que tú tienes que hacer ciertas cosas bien, tal vez tu cerebro puede ser que se adapte. Es un poco como lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que si desde pequeñas nos enseñan a que tú tienes que hacer esto bien, y tú esto bien, entonces tal vez es un poco más de lo social a lo biológico, a que tenga como un origen biológico que se va a reflejar en nuestra vida. No sé, podría ser otra explicación, ¿no? Por supuesto. O sea, yo creo que sí hay algo que está cada vez más claro, y también al igual que los órganos del cerebro no funcionan aislados, es que la biología y la cultura están implicadas, ¿no? La biología, la cultura, y también las experiencias que puede un ser humano tener, ¿no? O sea, dejan una huella, obviamente, ¿no? Y bueno, pero también la biología tiene una función en la cultura, ¿me explico? O sea, tampoco podemos, creo yo, decir que solo es de la cultura hacia la biología, sino que también la biología influye en la cultura. O sea, es tan relacionados. No podríamos, ¿por qué diríamos solo hacia un éxito? Pues también hacia el otro, ¿no? El hecho de que el hombre tenga, por ejemplo, más testosterona, va a generar un rol distinto. Porque la testosterona produce una serie de características físicas diferentes. El hecho de que la mujer sea la única que puede tener bebés, el hombre no puede tener bebés. O sea, puede criar a un bebé, eso sí lo puede hacer perfectamente, pero no puede tener bebés, no puede producir leche. Para amamantar a un bebé. ¿Cierto? Sí. Hasta ahorita, ¿no? No sé, no puede pasar. Pero hasta ahorita no puede pasar. Entonces, eso también va a generar una diferencia. ¿Sí? En un rol distinto. No decimos que bueno o malo. Porque eso ya es como ya cargarlo de la moralidad de que aquí es bueno o es malo. Pero sí hay diferencias. Por ejemplo, las mujeres, aquí es muy interesante porque realmente, por ejemplo, aquí está un núcleo que es el supraóptico que se encuentra dentro del hipotálamo. Este núcleo supraóptico genera una sustancia que se llama oxitocina. Esta oxitocina, ¿saben ustedes cuándo está elevadísima? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Alguien dígame por lo que me dijeron todos? Sí, por lo que me dijeron. ¿Las relaciones sexuales? ¿Las relaciones sexuales? Sí. Pero sobre todo, ¿cuándo? En la lactancia materna. Exacto. En el momento de la lactancia materna, la oxitocina está muy elevada. Lo mismo que en el momento del parque. Hoy en día, por ejemplo, muchos bebés nacen por cesárea. Y cada vez se está estudiando más qué efecto va a tener eso, tanto en la madre como en el bebé. Hoy en día, de verdad, la cantidad de cesáreas que se hace es impresionante. Ya hubo pocas, bueno, en mi generación, uno de cada diez niños nacía por cesárea. Hoy en día, cada vez está más a cinco y cinco. Es muy elevada la cantidad de bebés que nacen hoy en día por cesárea. La oxitocina no se puede producir como debiese naturalmente producirse. Y la oxitocina es una hormona muy importante porque es justamente la que está muy relacionada a la búsqueda de disminuir todo el estrés que genera, por ejemplo, la activación del cortisol. ¿Ok? Al mismo tiempo que se empieza a producir, por ejemplo, en el hipotálamo, en este núcleo, para deprecular la hormona CdH, que va a avisar a la hipófisis, que libere otra que se llama ACTH, y esa ACTH va a avisar a la supravenal, y se increten cortisol en todo el cuerpo, y aumenten el metabolismo del cuerpo, y pongan al ser humano en su máximo nivel de trabajo, y de despertar, y de todo, la otra hormona que hace lo contrario y dice, cálmate, o sea, relájate, no es para tanto, es la oxitocina. La oxitocina, por ejemplo, ayuda a las hormonas en el parto, porque disminuye el dolor. Funciona también como una especie de, ayuda a contraer el útero, y al mismo tiempo que está contraer el útero, le está ayudando a no, que no se desborde el dolor. Y después le va a ayudar a producir la leche que va a salir hacia el producto. Y esa sensación de arremantamiento, por ejemplo, que la madre tiene con su bebé, genera una acción en el cerebro de una comunicación mamá-bebé, muy particular, única. Se dice que esas experiencias iniciales de arremantamiento, no solamente es que le estás dando a tu bebé algo que le va a servir inmunológicamente para toda la vida, porque es increíblemente rico en nutrientes, el famoso caloso, sino también es por esa comunicación que está habiendo emocional entre mamá e hijo, y que genera algo que se llama apego. Y ese tipo de apego que tú tengas con el bebé, le va a dar las bases al bebé para marcar mucho de esto que se llama experiencias a nivel sexual. Le va a decir si está aquí una madre segura o no. Por ejemplo, ¿hay alimento seguro o no hay? ¿Hay calor? ¿Hay paz? ¿Hay tranquilidad? ¿O no la hay? Y eso marca mucho de las experiencias del bebé a lo largo de su vida. Entonces, eso también se está estudiando cada vez más. Y esa es una función principalmente materna. Ahora, también se puede suprir, ¿no? Bueno, y te duele. Y no es nada agradable. O sea, la primera vez que vas a amamantar a tu hijo, te duele todo, literalmente todo. Los senos se te ponen duros. Y dices, ¿y esto es bueno? O sea, ¿de verdad tengo que hacerlo? Si tengo que pasar por este dolor, ya duele. O sea, sí puedo creerse el guinco, puedo entender que generas ese apego, pero son tres días que te la pasas y ya no aguantas los senos. Así de, ¿y a dónde se quita esto? Sí. Y eso es súper importante atenderlo. O sea, realmente no tiene por qué ser un sufrimiento el amamantar a tu bebé. O sea, a veces existen técnicas que no les dan a las mamás, por ejemplo, y que son bien importantes por lo que tú dices, ¿no? Si hay un dolor, hay una sensación de displacer. Y si hay una sensación de displacer, la transmites a la mujer que no quieras. Evidentemente, eso se tiene que ir como ayudando a las mamás a que puedan pasar por ese proceso de una mejor forma, sin tener que sufrirlo tanto. ¿Ok? Porque aparte no a todas las mamás les pasa eso. Y también es cierto que si no lo alimentas y concentras la leche, también te duele horrible. También es un dolor espantoso, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, es como... O sea, no hay una receta, ¿no? Mágica. Pero sí es importante saber que todo eso que sentimos va a tener una repercusión a nivel cerebral y a nivel de sentimientos, ¿no? Hay un estudio que es un estudio clásico, clásico que se hizo, donde se pusieron a bebés de monitos, de monos chiquitos, los pusieron con una mamá que es de alambre, ¿no? Y otra mamá que es de trapo. Y les pusieron un biberón para que tomaran leche a la mamá de alambre. Y entonces se ve que el bebé va con la mamá de alambre a alimentarse y se regresa rápido con la mamá de trapo. Y estudian esos monitos a lo largo de años de tiempo y van viendo que, pues, más o menos ellos tienen un apego que los consideran seguros. Así son monos que van descubriendo cosas nuevas, explorando, tal. Pero cuando les quitan a otros el muñeco de trapo y les dejan solo la leche en el muñeco de alambre, llega un punto en que los bebés ya no quieren tomar la leche. O sea, ya no pueden... O sea, el alimento no les es suficiente. Esas cosas nada más de insuficiente. Es la misma leche, pero no hay nada que los haga sentir, digamos, con esa sensación placentera de que te puede dar a lo mejor un tramo sino, digamos, una persona o un ser vivo, ¿no? Entonces, eso también se ha visto con recién nacidos. Por ejemplo, recién nacidos, que nacen y por alguna razón tienen que estar en incubadoras, se empezó a ver que cuando no los cargaban, no los tocaban, no les hablaban, morían. No recuperaban peso. a diferencia de los bebés, de los bebés, de los bebés, de los bebés, que la enfermera de casualidad era muy buena onda y les provocaba, los acariciaba, les hablaba. es que todo eso va marcando tu experiencia y habla de esa homeostasis que busca el ser humano por naturaleza. No basta con que tengas comida, sino también tienes que tener ese contacto humano, esa relación para sobrevivir. Pero, ¿es tan fuerte el apego que entonces ahorita, no sé, por estar en un silencio y en un silencio y en un silencio y en un silencio pero eso es un apego que no fue el mejor, ¿sabes? Sí, pero yo creo. El apego no necesariamente significa que estés pegado a, esa es una interpretación quizá muy eh, sí importante pero no, no se refiere a eso porque te interesa tu pregunta de verdad porque tienes toda la razón. O sea, hoy podemos decir que se considera el apego como cuando estás pegado a, no. En términos que nosotros manejamos el apego se refiere al vínculo. Cuando yo digo apego me refiero al vínculo. Y muchas veces cuando tú tienes un vínculo deficitario en tus primeras experiencias de vida es cuando menos te puedes separar. Pero porque hubo un déficit, ¿no? O sea, el vínculo como tal no fue seguro porque se llama un vínculo seguro. El vínculo seguro no significa la sobreprotección, ni significa la simbiosis. El vínculo seguro significa respetar la espontaneidad tanto del cuidador como del niño y permitir como la creación de este desarrollo de la propuesta prefrontal para la identificación de lo que está pasando en el vínculo. De hecho, la mamá es la primera que le empieza a enseñar al niño a nombrar sus afectos. Si la mamá no es capaz de nombrarlos puede desarrollar un vínculo inseguro y ese bebé nunca va a poder tener esa capacidad de generar sentimientos. Va a vivir en lo emocional, ¿cierto? Lo emocional puede ser si yo me separo de mi mamá me muero. Puede ser lo que él esté sintiendo. Pero si tuvo un vínculo seguro es casi por experiencias y estudios que se han hecho es muy probable que ese bebé se pueda separar de una manera sana tampoco forzada porque también esto de forzar a los niños a que crezcan antes de tiempo no es lo mejor. O sea, justo es una situación que mucho influye en la división de la mamá. Pero bueno, eso es como otro tema que cada vez se estudia más en las neurociencias curiosamente. Cada vez se estudia más cómo el cerebro se está modificando en un bebé o en una mamá o en un bebé dependiendo del vínculo que están tratando. Perdón. Ah, bueno. Perfecto. Pues entonces creo que ya les dije lo más importante. Bueno, sí. Bueno, pues creo que es como algo muy importante que quizá para terminar me gustaría hablarles a ustedes y que tienen que ver con esto del vínculo es la empatía. ¿Ok? La empatía es algo muy importante para la sobrevivencia de la especie humana y yo creo que para la sobrevivencia del planeta. Si nosotros no tenemos esta capacidad de empatía muy difícilmente podemos sobrevivir culturalmente, puede crearse un desarrollo cultural. ¿Ok? aquí puse una fotografía de unas mujeres que en Veracruz les dan agua y alimento a los migrantes que vienen desde Honduras, El Salvador y toman un tren para intentar cruzar México y llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos mueren. Sabemos cada vez que ocurren cosas terribles en estos migrantes. Pero estas mujeres de manera espontánea sin que nadie se los pida salen y les dan comida. Agua. Imagínense que ustedes van en un tren y llevan muchísimo tiempo sin tomar agua sin tener alimento y de repente en un pobladito ven a unas mujeres que les están dando. Eso habla de una capacidad de empatía. Ellas son capaces de ponerse en el lugar de ellos y hacer eso. No todo el mundo tiene esa capacidad. Todos la tenemos pero no todos la desarrollamos. Esta capacidad de empatía si tú la desarrollas hace que haya una que justo tu corteza prefrontal y tu corteza prefrontora que son las áreas más revolucionadas del ser humano se activen. La empatía es capaz de actuar estas zonas. es algo que el ser humano puede hacer que no solamente le permite sentir al otro sino le permite actuar para el otro a favor del otro que en sí es a favor de él. Y participan áreas de la corteza de asociación visual y somatosensorial regiones de la insula volvemos al punto las áreas más evolucionadas del ser humano. Entonces si de repente ustedes por ejemplo quieren tener un afecto diferente al que pueden sentir cuando están muy enojados o sienten mucho rechazo a todo el mundo y piensan que ese hermano es un asco algo así que de repente eso puede suceder traten de estimular a estas áreas esta zona empática es decir bueno si se metió se me metió aquí en el tráfico y me aventó el carro pero vamos a pensar que a lo mejor se acaba de pelear con su novia y le toman un mano es decir traten de ponerse en el lugar del otro de sentir lo que el otro siente para actuar de tal o cual forma y hacer algo al respecto no solamente quedarse con ah yo me imagino que le pasa esto sino el que puedo hacer yo para mejorar la situación eso requiere el actuar de las zonas más evolucionadas de una persona de un cerebro entonces esa empatía está ahí y se sabe que por ejemplo justamente las personas que tienen vínculos inseguros o desorganizados tienen poco funcionamiento de estas áreas porque justo no les enseñaron a ponerse en el rival de ellos nadie les enseñó cómo no saben cómo es algo que se aprende con la experiencia que tú vayas teniendo entonces es muy interesante todo esto y bueno se dan trastornos como el trastorno de interracionalidad o alucinaciones que pueden producir incluso cuando estas zonas de cara no funcionan bueno pues nada más antes de terminar Michelle en primer lugar darte las gracias muchas gracias gracias y también una reflexión en esto último te estaba levantando la mano conceptualmente yo creo que es importante para nosotros desde las ciencias sociales humanas en usar por ejemplo el concepto de la historia de la filosofía de sujetos bioculturales estamos implicando y no olvidando que son dos partes integrantes de lo que somos nosotros en la vida incluso bueno nosotros en esta facultad tenemos esta cátedra que debería de estar digamos si la queremos interdisciplinar y que nos has hecho el favor de abrir este campo pues es exactamente lo interdisciplinario implica que tengamos estas redes estas sinapsis disciplinarias para tener un mayor conocimiento y para que fluyan las emociones y los sentimientos entonces bueno muchas gracias Naciela ojalá pudiéramos tener una relación con este tipo de presentaciones nos viene bien a nuestra muchas gracias muchas gracias perdón una forma de contactar ah si claro mi correo si quieres es el el control ahí siempre lo analiza mi correo yo creo que es lo que más rápido de lo que sepa siempre ahí está ahí está no por el control el avión y el sargazo a ver a ver no por el control 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 no por el control